Música Ok, para ir cerrando vamos con una sección especial para las parejas Levanten las manos, ¿quién vino en pareja por ahí? Aguante el amor, aguante el amor Aguante el sexo En la boca, en la boca En la boca, en la boca Esto dice así Este Romeo está sangrando Y no ves el dolor Son solo sentimientos del perro viejo que soy Y hoy me desde que te fuiste me ahogo en la inundación Siempre fui un guerrero pero sin ti me rindo No puedo cantar sobre amor de la forma en que debes ser Creo que ya he perdido ese don Pero cariño esto sigue yo Juro que te amaré Siempre ahí estaré Por siempre para ti Siempre Esas fotos que dejaste atrás son recuerdos de otra época Unas hacen reír, otras hacen llorar Una hizo que te quieras marchar Que no daría por volverte a acariciar Por besar tus labios una vez más Cuando reces intenta entender Que me equivoqué Soy solo un hombre Cuando él te abraza y te pone feliz Diciendo eso que tú esperabas oír Quisiera ser él Son frases mías para decírtelas Hasta el final Hasta el final Y yo Juro que Te amaré Siempre Ahí estaré Por siempre Para ti En ustedes Siempre Si tengo que llorar Por ti Lo haré Si tengo que morir Por ti También Mírame fijo y di ¿Qué no haría por ti? Para tenerte aquí Para tenerte aquí Prefiero quedarme sin dormir y oírte Respirando Respirando mientras duermes Sonriendo aunque sueñes Mi vida a pasar En esta dulce suerte Voy a quedarme aquí a verte Por siempre Cada momento junto a ti Es un momento que aprecio Mis ojos no quiero cerrar Aún no me quiero dormir Que voy a extrañarte Nada me quisiera perder Que en mis sueños estemos tú y yo No hay sueño más real que tú Aún sería extrañarte Nada me quisiera volver De tu lado estoy De tu lado estoy Siento tus latidos Y me pregunto si en tu sueño Tú me ves ahí contigo Te beso y beso a Dios Y por ti le agradezco Solo quiero estar junto a ti Junto a ti para siempre Contigo por siempre Nosotros no quiero cerrar Nosotros no quiero cerrar Aún no me quiero dormir Que voy a extrañarte Y nada me quisiera perder Que en mis sueños seamos tú y yo No hay sueños No hay sueños más real que tú Aún sería extrañarte Y nada me quisiera perder No quiero dejar de mirar Mi beso me quiero perder Solo quiero estar contigo aquí Así, justo así Yo de cerca poderte abrazar Me quisiera despegar Y que aquí nos quedemos Juntos hasta el final Yeah 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 Sin poder Alcanzarte Alcanzarte Podrías Tú acercarte a mí Enamorado Profundamente Hipnotizado Hipnotizado Temblando hasta mis pies Quiero saber si hoy Si estará sola hoy Esto que siento No puedo calmar Oh Me pongo histérico Misteria Puedes creerlo Puedes sentirlo Es algo mágico Un misterio Si también lo sientes Empieza a creerlo Es un milagro Dime que sí, amor Misteria cerca de ti Fuera de mí Fuera de mí Yendo por ti Huirías Si quisieras huir Oh, creo que ya llegué a ti Déjame entrar, eso es soñar que estoy en ti Solo cree en mí Quiero saber si hoy, si estarás sola hoy Esto que siento, puedo calmar Oh, me pongo histérico, de misteria Puedes creerlo, puedes sentirlo Es algo mágico, un misterio Si también lo siento, quizá creerlo Es un milagro, dime que si, amor Este día es el carvete Ella tiene una sonrisa que a mi vas Ya me recuerda, todo era puro Fue el cielo azul al brillar Oh, a la que veo su mirar Me llega hacia un lugar especial Si miro mucho más, quizás me pondrá a llorar Oh, meions de niña Oh, 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 mamá vi ya ¡Gracias! 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vamos? 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 Mi dulce niña ¿A dónde vamos? ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!